Pero me sorprenda que tú no sepas cuánto te quiero Tú puedes jurar que no me buscaste, yo puedo decir que no te encontré Pero aunque se mienta te lo das cuenta cuánto te quiero No quieres creer en nadie más, no necesito nadie más ¡Anda, fiesta! Si los besos que te pido no me los quieres, por favor, no olvídate Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, no olvídate Solo quiero aventuras en mi corazón, por favor, no olvídate ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.